Vamos a recordar un rato, un rato señores Como cuando andaban haciendo zumba Como cuando se escapaban del molino y se iban a ver a su novia Escúchenla 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! Escuchan, escuchan Para que recorzamos volver a vivir 1, 2, 3 Simbando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete!